Muy molestos por la incompetencia de nuestras autoridades, estamos cansados de que nos digan mañana. La movilización de trabajadores en salud de El Alto se trasladó a las instalaciones de la Alcaldía Quemada para pedir al Consejo Municipal que exija a la alcaldesa Soledad Chapetón la atención a sus demandas. No obstante que el año pasado nosotros habíamos reunido a duras penas bajo una presión, hemos logrado reunirnos con la alcaldesa, donde le hemos indicado las muchas falencias que existen de nivel de El Alto, no solamente del hospital holandés. Ella había hecho un compromiso con nosotros, hemos trabajado en mesas de trabajo para identificar todas las falencias. Hasta la fecha no se ha cumplido nada de lo que se ha comprometido. La Ley Nacional 31 establece que los gobiernos autónomos municipales son los responsables de dotar, administrar y equipar los centros de salud de primer nivel y hospitales de segundo nivel. Sin embargo, el municipio alteño no logra resolver las necesidades que existen en 56 centros de salud y 4 hospitales de segundo nivel. El alcaldía no se preocupa de las infraestructuras goteras para equipar. La última nevada que había que hacer el techo, no tenemos ropa de trabajo adecuadamente en los compromisos que se ha firmado. Es en el centro de salud de entidad, donde carecemos del líquido indispensable que es el agua, no tenemos agua. Siendo un centro de atención a la población, la parte que corresponde a los consultores médicos, a la enfermería, no contamos con agua. Y también hay falencias en cuanto a los insumos. Actualmente estamos atravesando el problema del nutribebé que se otorga a los niños, menores de dos años, y también el carmelo que se dota a los viejitos de tercera edad. Trabajadores en salud advierten radicalizar sus medidas de presión hasta lograr la atención de las autoridades municipales. Mañana cumplirán el segundo día de paro movilizado de 48 horas.